Le mandamos el saludo super esencial a las tristes historias que cuentan allá en las Flores Magona. Así que, vámonos a bailar y vamos a disfrutar este tema sabroso al ritmo y al sabor de sonido caricia. Cumbia. Un tema romántico para los decepcionados al ritmo de cumbia. Vamos a bailar y gozamos este tema para esos amores que no podemos olvidar. El tema se llama ¿Cómo, pero cómo te extraño? Para mi compadre Pedrito, compadre es el sabor, ¡véyela! Los Pibes de Ramírez Yo no extraño tu mirada, tu mirada enamorada Son de las que le gustan al moreno, vamos a bailar el tema, se llama y se titula ¿Cómo? Pero cómo te extraño, mi amor Escúchala Vamos a bailar como te extraño, mi amor ¡Qué sabor de cumbia! ¡Chévera, qué chévera, qué chévera, qué chévera, qué chévera, qué chévera Vamos a bailar ¿Cómo qué? Yo no extraño tu mirada, tu mirada enamorada Vamos a bailar Vamos a bailar Para pecan en el papá su piolín Tus dos pequeños, Arturín y Alexis Ya que el Y, Gregor y su gran amor dulce Su pequeño caer Siempre cariciados de corazón ¡Siempre caricia! Vamos a bailar como dicen Pero a veces se reencuentran No me olvides, síganme Esa noche, sí, señores Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! Así como el tema Esa noche que le dedicamos a mi compadre de Tlaxcala, la Unión Americana Yo te caché que tú eres el manilla Desde Zagatelco Esa noche que le dedicamos a mi compadre de Tlaxcala, la Unión Americana Vamos a bailar Y desde Atzomba hasta la zona sur Como siento que te fuiste Como siento tu partida Nunca, nunca Vamos a bailar con Zagatelco Esa noche que le dedicamos a mi compadre de Tlaxcala, la Unión Americana Se llama como te extraño, mi amor Se preparan Pero a veces se reencuentran Vamos a darle bonito Qué chévera, qué chévera, qué chévera, qué chévera No me olvides, por favor ¡Parelladio! ¡Activos, monquiquis! ¡Cum, cu, 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 cumbia! Vamos a darle bonito Vuelve, por favor Vuelve todo lo que te chingaste, mujer En la palma de mi mano traigo una Virgen María Todos tienen su placasa, pero ninguno como la mía Ojos rojos, barrio de Tequito El Rafa y el Comanche, Pigo, es el Rolas y el Miki Micanachor, una manzana leyes Para el leyes y parrichichuchuchu, guiโ pavedrige al gobo Y el conejo entierno El meitito escucho un hibico y compadre pato Caricia Vamos a bailar como ante extraño Vamos a darle bonito Aragones de sopa Siempre toda la perra vida El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar Gran lluvia, granizo y nevada Chitos banda Anunciando su llegada milionaria Vamos a manchotes, puede ir a mis rolas El pelancholito con tiquis El famoso es Caricariciero de Corazón Soy Cariciero de Corazón Rayito de la Libertad Esta noche Venga con la voz ardilla para toda la comisión organizadora Arturo Suárez Arturo Suárez Cristian Mugia, Felipe Imane Ariadne Tecual Pedro Cuautle de Corazón Vamos a bailar mi compadre Sensación Maracoy Fico alincañando mi chelito Esta noche carpintería de los tantos hijos No me olvides por favor Encharán mi sonido virus No puedo dejarte ir Por favor No me olvides por favor Vuelve Vuelve Por favor Vuelve mi amor No me olvides Esta noche sí señor Para la que tiene Apodo de Frutita Roja Vamos a bailar como dice Para mi compadre esta noche la frambuesa Así para que no te quememos Moreno Vamos a bailar como dice Charlarillo no va a suponer discos Ah no es mi compadre Nico El sabor de mi tierra Onyx Solidero TV y el Nica TV Papá TV Para el Vitorita se matiza Que apá Desde Chalanillo Desde Isoca de Matamoros Mi compadre Yadir Yadira Que barbaridad Yo que hago Tampoco la conoces Bueno Amigos nuestros Ya lo dijo Zapata Lo confirmó al Pancho Villa Que le pagamos el saludo Súper especial Antidiablos forever Nadie se lo olvida